El día de ayer, ustedes saben, se firmó un primer acuerdo con líderes políticos de la oposición en el marco del establecimiento de una mesa de diálogo nacional por la paz. Por la superación y solución de nuestros problemas. Y cada día que pase vamos a seguir avanzando. Bueno, esa mesa de diálogo ha tomado decisiones importantes. En primer lugar, la fracción parlamentaria, el grupo de diputados y diputadas del bloque del cambio, vuelve a la Asamblea Nacional en desacato para buscar una instancia de diálogo y superación del desacato de la Asamblea Nacional. Volvemos. En segundo lugar, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Constituyente, presidida por el fiscal general, buscará medidas de justicia para la liberación de algunos de los detenidos, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país. En tercer lugar, se ha ratificado la defensa del Ezequivo como territorio de Venezuela y su lucha en el marco del Acuerdo de Ginebra. En tercer lugar, se ha definido la necesidad de las más amplias garantías electorales nacionales e internacionales para las próximas elecciones. Y bueno, ir a un proceso de fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, de ampliación del Consejo Nacional Electoral en el marco de la Constitución y la ley. Varios acuerdos importantes. Y esta mesa de diálogo nacional ha dejado las puertas abiertas a todos los sectores políticos, económicos, culturales, sociales del país para el diálogo. Diálogo con todos y con todas por la paz ha sido un paso gigantesco, paso gigantesco. Lo que hemos dado el día de ayer y yo ratifico mi compromiso con el diálogo, el entendimiento, la negociación, los acuerdos y la paz del país. El sábado, domingo y lunes estuvieron en Venezuela una delegación del gobierno de Noruega. Se entrevistaron con nuestro jefe de diálogo, Jorge Rodríguez. Y tengo entendido que se entrevistaron con los enviados del señor Guaidó. Tuvieron reunión sábado, domingo y lunes con Stalin González y compañía. Vinieron a conversar y yo le ratifiqué al gobierno de Noruega. De nuestra parte, toda nuestra voluntad. Las puertas están abiertas al diálogo nacional y cuando el gobierno de Noruega quiera invitarnos a una jornada para retomar los puntos del diálogo que llevamos con ellos y parte de la oposición, estamos listos a asistir donde sea, cuando sea, como sea. ¡Listo! Estamos siempre listos para el diálogo, el entendimiento, la negociación y los acuerdos. Pero así como digo una cosa, digo la otra. Estamos listos, pero no vamos a detenernos. Porque estuvimos desde... Mira, teníamos conversaciones secretas en enero, febrero, marzo y abril. Secreta. Con unos enviados de Guaidó. Y digo Guaidó, porque Guaidó fue el jefe que impuso Estados Unidos a la oposición venezolana. ¿Por qué lo impuso? No sé. ¿Qué le vieron? No sé. Pero se lo impusieron. O miento. ¿Quién decidió que Guaidó fuera el jefe de la oposición venezolana? Los militantes de los partidos políticos de la oposición. Los líderes nacionales de la oposición. Lo decidió Donald Trump. Los Estados Unidos de Norteamérica decidió que ese señor llamado Guaidó, el rastrojo, el paramilitar, el narcotraficante de Guaidó, fuera el jefe de ellos. Y él nos contactó, mandó un contacto hacia mí, que quería conversar. Yo le dije, bienvenido, siempre, siempre bienvenido. Si hay que hablar con el diablo, por la paz de Venezuela, voy a hablar con el diablo, con la cruz de nuestro señor Jesucristo y la protección de Dios. Y empezamos. Y mientras él hacía su demagogia pública, de que nunca iba a hablar con el régimen, tenía, hablando con nosotros, a varias personas. A Stalin González, a Gerardo Obley, a Vicente Díaz, y a un señor llamado Martínez Mótola, que es como el papá de él. Es su padrino político. Su padrino político. Se lo pusieron los gringos como tutor. Martínez Mótola, que fue ministro del último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Era curruña de Carlos Andrés Pérez. Martínez Mótola. Martínez Mótola. Ellos estaban conversando todos los días, en secreto, con Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, entre otros compañeros. Y luego en mayo se hizo público, en Oslo, Noruega, las primeras jornadas, mayo. Pero nosotros esperamos mayo, junio, julio, agosto. Y nosotros, por otro lado, íbamos avanzando en el diálogo con otros sectores. Porque el sector este llamado de Guaidó, sencillamente no cumplieron con nada de lo que se comprometieron. Se comprometieron a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que levantara las sanciones contra Venezuela. Y el día que supuestamente iban a hablar, le dijeron, ustedes para acá no vienen, para Washington. Y tomaron las sanciones que tomaron en agosto brutales contra el país. No tienen palabra, no tienen poder. Los Estados Unidos los patean a ellos. Y eso originó que nosotros nos retiráramos momentáneamente de la mesa de Barbados. Esa es la verdad. Me gusta explicarle a ustedes, para que ustedes estén claros. Nuestro pueblo, usted siempre viene informado de todo. Ahora estuvo aquí el gobierno de Noruega y habló con ellos y habló con nosotros. Vamos a ver qué iniciativas surgen. Lo que sí le puedo decir al gobierno de Noruega, todo el apoyo de las fuerzas bolivarianas, revolucionarias, chavistas de Venezuela, y del gobierno que presido, a todas las iniciativas de diálogo que ustedes tomen. Todo el apoyo a Noruega. Todo el apoyo. Listo, pues. Bonito día, mira. Aquí frente a la mar uno se llena de energía. De pura energía. De vitalidad.